Cuando llega un paciente porque le ha pillado la policía y ha dormido en calabozo durante varias noches porque le han pillado con gigas y gigas de pornografía infantil. Normalmente son personas que acceden de forma progresiva. Uno puede pensar que la persona que ve pornografía infantil es un psicópata, una persona rara, extraña. Y no lo es, desde un chico joven a un padre de familia. No tiene por qué ser gente así. Y han empezado con pornografía suave, han ido encrechendo, de pronto le ha aparecido un vídeo. Bien, hoy está con nosotros Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo, experto en pornografía y miembro de Dale una Vuelta. ¿Cómo estás Alejandro? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas, muchas gracias. Estoy encantado. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo y por qué decidiste empezar a estudiar esta materia. Yo siempre digo que igual me viene la genética porque mi madre es sexóloga también. O sea, que quizá hay algo biológico ahí que me lo ha despertado. Pero sobre todo fue el ver una necesidad. Cuando estaba estudiando la carrera de psicología y nos proponían líneas de investigación para los trabajos de final de grado, final de máster. Entre las nuevas tecnologías está también el tema de la pornografía. Algo muy interesante, muy aceptado y muy normalizado entre la gente con la que yo me rodeaba. Y dije, bueno, este es un tema en el que nos podemos meter. Porque, ¿cuál es el momento o los primeros momentos en los que la pornografía empieza a aparecer en nuestras vidas? Bueno, realmente hay un punto clave a nivel social que es la aparición de internet de los años 90. Eso cambia de forma radical. Hasta entonces eran revistas, era DVDs, había que ir al kiosco, al videoclub. Era un acceso y una capacidad de llegar a la gente diferente y menos explícito también. Claro, internet y el smartphone es el punto clave. Y eso ya ha permitido que se construya todo lo que vamos a hablar ahora. Porque estos son los únicos factores que predisponen al uso de la pornografía, etc. Habría factores del momento social per se, es decir, de la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato que la pornografía mainstream online actual permite. Habría factores familiares de la falta de normas respecto a la tecnología, por ejemplo. Y luego habría factores personales y de la psicología de cada persona y del desarrollo de cada persona, como por ejemplo variables como la impulsividad, la ansiedad, la incapacidad para gestionar las emociones, la incapacidad para gestionar el estrés, la tolerancia a la frustración, la búsqueda de novedades, el trauma, heridas en la infancia, familias desestructuradas, que son factores que pueden predisponer a que una persona desarrolle un uso más problemático. ¿Cuál es el perfil de los consumidores? Supongo que hay algunos que tienen más predisposición a consumir pornografía. Generalmente varones, eso es la variable más estudiada. Los hombres suelen tener más tendencia a consumir pornografía y acabar en un uso problemático. Generalmente una persona que se inicia desde edades tempranas, en la adolescencia, suelen empezar a día de hoy entre los 9 y 11 años, por lo cual el impacto y esa dependencia que se genera es como mucho mayor porque es muy temprana. Y luego todas estas variables que tienen que ver con la manera, también personas, por ejemplo, que tienen al aislamiento, faltas de habilidades sociales, que son incapaces de gestionar su horario, su día a día. Son personas que tienen más descontrol, más desorganización y esto se acaba haciendo que en la vida adulta desarrollen este uso más problemático. Bueno, ¿por qué piensas que se ha normalizado tanto el consumo de pornografía y se ha normalizado bastante, pero a la vez es un tema bastante tabú? Entonces preguntarte estas dos cosas. Sí, es paradójico. Creo que como venimos de una época en la que la sexualidad ha sido muy tabú, también ha habido como mucha represión, mucho ocultismo respecto a la sexualidad, y ha habido como una especie de necesidad de liberar todas esas cosas que llevamos guardando, no hemos pasado casi al otro extremo en el que todo vale, todo comportamiento es válido, no nos planteamos si algo nos puede afectar o no, se ha sumado al internet y a la capacidad marketiniana y económica que tiene la industria de la pornografía para decir, aquí veo un nicho de mercado de un producto que es muy atractivo, con una potencia y un impacto en la persona y en el cerebro muy grande, y claro, todo eso es un caldo de cultivo perfecto para que se acepte, se normalice, y que nadie toque ese tema porque si no estás censurando, estás diciendo algo malo, estás moralizando de algo, cuando realmente no nos ha dado tiempo a los clínicos, científicos, profesionales de la salud, a plantearnos si esto es bueno o no para el desarrollo de la salud sexual de un adolescente, para la educación sexual que estás recibiendo y para la futura vida sexual de las personas adultas. ¿Cómo piensas que afecta a los consumidores y a los no consumidores en el día a día la pornografía? Yo creo que la pornografía afecta de forma bidireccional a la sociedad y a la persona, o sea, se retroalimenta en una sociedad que busca un hedonismo, una sociedad en la que hemos convertido el sexo en un bien de consumo, es como una capitalización del sexo, como una objetificación de las personas, y que eso se ve en los valores actuales también, una sociedad de la prisa, de estímulos rápidos, intensos, pero con incapacidad de tolerar la frustración, los vídeos en TikTok, esos más cortos, en Instagram, entonces la pornografía genera todo ese impacto para saciar esa necesidad de impulsividad muy rápida, entonces, claro, la persona se empapa de esos valores sociales, viene a la vez de esos valores sociales, y la pornografía va haciendo que eso vaya increchando en la manera en la que entendemos la sexualidad, entendemos el trato a las personas y nos relacionamos afectiva y sexualmente. Porque Alejandro, ¿cuándo uno empieza a ser considerado adicto? Podríamos decir que el punto es la falta de control, la pregunta sería, ¿eres capaz de controlarlo? ¿Podrías estar una, dos, tres semanas sin ver pornografía? Ese podría ser un primer marco para poder distinguirlo. Tiene que ver también con el modo en el que la persona accede a la pornografía, si es de forma muy impulsiva, muy poco libre, obsesiva, ritualizada o de forma adictiva. Si va escalando en contenidos, empiezo por un contenido más suave y voy increchando y buscando algo más extremo, o necesito más cantidad de esa pornografía. También personas que intentan pararlo y no lo consiguen, o que al final le afecta o tiene consecuencias en su vida, en su vida personal, en su vida laboral, conozco a personas que le han despedido del trabajo, consecuencias económicas, se han llegado a gastar hasta 3.000 euros al mes, consecuencias en su vida sexual, porque han dejado de tener una respuesta sexual adecuada, han dejado de sentir o de disfrutar igual del sexo con su pareja, porque se han acostumbrado a la pornografía, o consecuencias en cualquier aspecto o área de su vida que le esté limitando, le esté esclavizando de determinada manera. Toda adicción, bueno, pues esclaviza de alguna manera, ya sea si es con el tabaco, con el alcohol, con la pornografía. En este último caso, ¿cómo de peligrosa es esta adicción? Yo creo que tiene un punto un poquito más peligroso, porque no está jugando con algo externo, sino que está jugando con algo interno, que es de la persona, que es la sexualidad, que es algo muy nuclear y muy natural del ser humano, por tanto, cuando tienes una adicción a las sustancias, pues el tratamiento es, claro, quitar la sustancia, con la sexualidad no puedes quitarla. Claro, entonces reordenar eso, readaptarlo, aprender a vivir una sexualidad sana, además una adicción muy silenciosa, porque no se habla de esto, porque lo puedo hacer sin que nadie se entere, porque generalmente la pornografía es gratuita y no tengo por qué gastarme dinero. Un niño de 15 años no puede gastarse 50 euros en consumir cocaína, pero puede ver toda la pornografía de forma ilimitada que quiera. Y esa normalización que hay y la falta de conciencia, porque cuando fumo tabaco ponen fumar mata, pues la droga es ilegal, la pornografía no, e incluso hay un discurso social de que es deseable o aceptable, entonces eso lo hace un poquito más peligroso a mi parecer. Además de esto, también puede ser más peligroso por noticias que han salido en los últimos meses, años, que están relacionadas con las manadas. Entonces, ¿la pornografía está relacionada con las manadas? Sí está relacionada, no podríamos decir que de forma causal la pornografía genere manadas, porque eso sería sensacionalista, pero sí es una variable mediadora. Yo siempre digo que viendo pornografía vas a aprender de pornografía, y la tendencia es a imitar esos modelos, porque se ha visto en estudios neurobiológicos donde tiene un impacto en las neuronas espejo, que nos permiten aprender o imitar comportamientos. Entonces, un uso repetido de pornografía, y lo que nos indican los estudios es que cuanto mayor es el uso de pornografía, mayor probabilidad de agresividad sexual, coerción sexual, degradación sexual, de posicionar a la mujer como un objeto, de establecer jerarquías entre hombre y mujer. Por tanto, la legitimización, la banalización y la aceptación de la violencia como algo habitual y normal dentro de la pornografía, sin duda es una variable que influencia esos comportamientos luego sexuales en la vida real. Escuchando esta respuesta, me han salido dos preguntas. La primera, has hablado de las neuronas espejo. Entonces, ¿cómo afecta al cerebro la pornografía? Y después, sobre la violencia en la pornografía, ¿cuál es el porcentaje de violencia que podemos encontrar dentro de la pornografía? Respecto al tema neurobiológico, a través de los años, desde el 2014 más o menos, a través de escáner de resonancia magnética funcional y diferentes pruebas de neuroimagen, se ha visto que el cerebro del adicto a la pornografía o de la persona que tiene un problema con la pornografía está dañado al igual que otras personas que tienen adicción a otras sustancias, ¿no? Cumple similitudes. Ese sistema de recompensa, de dopamina puede ser alterado, ese corte frontal, que es la parte que dirige, que regula o que planifica un poco la vida del ser humano, está alterado. Esas neuronas espejo también se ha visto en estudios recientes como la capacidad de empatía, de imitación. Entonces, digamos que los circuitos neurocognitivos que tienen que ver con la toma de decisiones, con la atención, con la inhibición de comportamientos, con la relación con los demás. Incluso ha salido un estudio muy interesante últimamente que es que el sistema de oxitocina de las personas con un uso problemático de pornografía está más alterado que las personas que no lo consumen, ¿no? Por tanto, vemos que esa hormona del cariño, del cuidado, del amor, de la cercanía, pues también está alterada en estas personas. Y la segunda, hay algunos estudios que han hecho análisis de contenido donde se puede ver que casi el 88% de los vídeos que hay en internet, en la pornografía mainstream, incluye algún tipo de violencia generalmente del hombre hacia la mujer y de tipo físico y verbal, insultos, degradaciones, dejaciones. Hay un estudio también que ha hecho un análisis del contenido que ven los universitarios en diferentes países y se ha visto que hasta un 46% puede ver violencia hacia la mujer, sexo forzado, sexo violento. Si tú te paseas por las páginas web y buscas en las categorías sale sexo extremo, tortura, porno, venganza, degradación. O sea, son categorías muy habituales. De hecho, el vídeo más visto en 2019 fue una violación grupal dentro del mundo de la pornografía. Por tanto, esto no es algo lejano, sino que está presente en el día a día en el menú a la carta de la pornografía. ¿Cómo puede afectar a las parejas, a una relación, el hecho de que uno de los dos vea pornografía? ¿Qué es lo que te encuentras en el día a día? Es muy habitual que vengan parejas a consulta. Recuerdo que incluso vino una mujer con su marido destrozada porque decía que había pensado hasta operarse todo su cuerpo a ver si se parecía a esas actrices. Eso es lo primero, el impacto que genera en la pareja. ¿Por qué necesitas estar viendo pornografía de forma constante? Probablemente haya perdido el deseo hacia ella. Hay personas que no alcanzan y no llegan al orgasmo porque se han acostumbrado a la pornografía, no alcanzan una erección o una respuesta sexual adecuada. Su satisfacción sexual es menor porque su cuerpo se ha acostumbrado y ha automatizado un estilo de vida sexual que es totalmente diferente a lo que es la vida sexual real. Por tanto, ese impacto en la pareja, primero la sensación de traición o de infidelidad que puede percibir la pareja. Incluso, claro, recuerdo un paciente que a su hija le pilló viendo pornografía. El impacto que eso puede tener en su familia también es muy grande. Y luego el propio impacto que tiene en la persona que tiene un uso problemático de pornografía. Si me acostumbro a ver pornografía de forma constante, mi deseo sexual, mi atracción hacia el otro, mi visión de mi pareja, mi visión de la persona también está distorsionada. Ahora que has hablado de un padre que venía destrozado, ¿qué consecuencias puede tener a la felicidad de una persona el hecho de consumir pornografía? Pues generalmente puede aumentar la ansiedad. Puede aumentar también los síntomas depresivos y de aislamiento. Hay mucha relación entre la ansiedad y la depresión y el uso problemático de pornografía. Al final, es una manera muy aislada y muy encerrada en uno mismo también, de relaciones sexualmente. Cuando la sexualidad tiene esa motivación también de vincularnos con el otro, de alguna manera. Y se ve que también hay mucha relación entre la soledad y el uso de pornografía. Luego también la culpa, la vergüenza, la sensación de doble vida. Esto es lo que más vemos en los pacientes. Una persona aparentemente normal, incluso exitosa en mi trabajo, buen padre, madre de familia, lo que sea. Pero luego por debajo, tengo una adicción a la pornografía. Incluso me puede llevar a querer buscarlo en conductas sexuales reales. Y a la vez lo sumo con prostitución. Claro, esta disonancia entre lo que muestro que soy y lo que realmente soy, suele ser muy devastadora para esa autoestima o para esa felicidad de las personas. Antes has hablado de chicos de 15 años que perfectamente pueden consumir lo que quieran de pornografía y encima gratis. ¿Sobre la legislación de estar en España ahora mismo hay algún impedimento? Ahora mismo son facilidades todo lo que hay. Sí que hay una propuesta del Parlamento Europeo en el que se está tratando de abordar, entre otras cosas, la pornografía. También el tema de los refrescos azucarados, la violencia de los videojuegos. Hay como una propuesta de ley en el Parlamento Europeo que ha dado una especie de libertad a cada país de la Unión Europea para que haga lo que quiera. Sí que hay un borrador, ahora mismo creo, del Ministerio de Igualdad del Partido Socialista. Pero a día de hoy y en la vida real o en el terreno real sí que es verdad que no hay nada efectivo, no se ve una regulación, no hay un control de la edad y creo que es algo que haría mucha falta. Porque ¿quién está detrás de toda la industria de la pornografía? O sea, ¿quién gana dinero a través de esto? Hay una gran industria que es la madre, la industria madre que creo que se llama la empresa MindGeek. De ahí salen productoras, salen plataformas, salen todo tipo de entidades que se dedican a la distribución, al marketing, a la grabación de vídeos, a la creación incluso de premios dentro de la industria. Y este es el que acaba ganando. Al final, cuando no pagas por el producto, es que el producto eres tú. Dice una frase, la pornografía vende datos. O sea, tiene miles y millones de datos de las personas que están accediendo. Si cualquier registro en Google genera datos por la pornografía que acceden millones de personas, pues claro, capta esos datos y gana ese dinero y se lucra a través de todas esas visitas. Por tanto, el que gana siempre es la industria de la pornografía. Porque se sabe más o menos cuánta gente al día o cuántos millones de personas acceden a la pornografía. No tengo el dato exacto, pero creo que son más de 200 millones. O sea, sí que sé que para ver toda la pornografía que hay online, a día de hoy necesitaríamos 130 años. Es decir, necesitamos dos vidas para poder verla. Sé que mueve más dinero que Netflix, que Twitter, que Amazon, que acude más gente que a esas plataformas. O sea, que la gran cantidad de visualizaciones que recibe y de visitantes que tiene, pues es muy alta. Porque ¿cuál es la fuerza dentro de Internet de la pornografía? Ahora que has hablado de Netflix, tal... La fuerza es aprovecharse de algo muy potente en el ser humano, que es la sexualidad. Y la fuerza es crear un producto que es... No, no, lo que te quería decir es... O sea, dentro de la red, ¿cómo de grande es? O sea, no sé si es más grande que Netflix, Amazon... O sea, de en cuanto a vídeos me refiero. O sea, lo que dicen algunas comparativas es que las visitas que recibe la industria de la pornografía es mayor que las visitas que recibe Netflix, Twitter y Amazon de forma conjunta. Y que mueve más ingresos que la BBC y que la NBC. O sea, que es bastante impactante. Probablemente haya incluso más dinero que se mueve, ilegal que no conocemos, por todo el tráfico que puede haber detrás de influencias, de mujeres, de personas... Y todo un gran negocio y una cara B que es bastante turbia también. Porque, ¿cómo piensas que se puede revertir toda esta industria? Entiendo que una de ellas es la educación. Entonces, ¿cómo podemos educar a los jóvenes en la pornografía? O sea, yo creo que lo primero sería disminuir la demanda. O sea, si cada uno se hace responsable y entiende que cada click importa y que cada click alimenta ese negocio, pues bueno, ahí podemos hacer mucho. Si desde entidades políticas y sociales podemos regularlo de alguna manera, al menos el acceso a los menores, también nos vamos a quitar bastante de en medio. Y, por supuesto, tenemos que atacar la educación sexual, ¿no? Desde un punto de vista social, educativo, en instituciones educativas y político también, ¿no? De las familias también, fundamentalmente, ¿no? De cómo educar al adolescente para que sepa distinguir lo que es bueno y pueda elegir lo que realmente le va a hacer crecer en su vida sexual y lo que le puede perjudicar o generar consecuencias negativas en un futuro. Sí, ahora que has mencionado a la familia, ¿cuáles crees que son las señales? O los padres, ¿cuándo dirías que pueden saber que el hijo está empezando a consumir pornografía? O sea, ¿qué señales tienen? Se pueden fijar en algunas señales de alerta como si tu hijo o tu hija depende mucho de la tecnología, pasa mucho tiempo con el móvil en sitios privados, ¿no? Si es una persona también muy impulsiva, muy ansiosa, si utiliza un lenguaje muy sexualizado, si vemos que su sueño está deteriorado, si empieza a fracasar en el colegio, bueno, si vemos que se van deteriorando, se va aislando también, pues eso nos puede indicar que el adolescente puede estar metido en este tema. Cuando dije que te iba a entrevistar, se me dispararon las preguntas. Hubo bastante gente que me preguntó en cosas, tanto en Instagram como en Twitter, como personalmente. La pregunta que más me hicieron, obviamente, es cómo podemos salir, cómo se puede dejar de ser adicto a la pornografía. Primero hay que querer, ¿no? Yo creo que en cualquier adicción o en cualquier problema uno tiene que ser consciente de que no tiene control, de que necesita ayuda y cuáles son las motivaciones para dejarlo. Puedo probar con cosas sencillas sin tener que acudir primero a terapia, ¿no? Organizar un poco mi vida, tener hábitos saludables, aprender a relajarme, gestionar el estrés, disminuir las cargas de trabajo, regular mis emociones con actividades que sean productivas. Si veo que no llego con cosas más ordinarias y con un poquito de orden de vida y con esa gestión de mi efectividad, pues probablemente necesito una ayuda un poquito más profesional, ¿no? Donde, pues, entrarías en un tratamiento para poder profundizar un poco en qué ocurren, fortalecer algunas áreas de la persona, trabajar la autoestima, las emociones, pautas más conductuales que le podamos dar desde la clínica para ayudarle a vivir, pues, alejado de la pornografía. Y luego, bueno, hay casos en los que hay una patología psiquiátrica debajo que hay que abordar, hay un trauma, un abuso, entonces ahí sí que requiere de una atención más especializada. Porque cualquier psicólogo vale, y también, ¿dónde se puede encontrar información fiable sobre, bueno, todo esto que puede provocar el consumo de pornografía? En España hay poco y por eso fundamos Dar una Vuelta, ¿no? Y esa es la idea, o sea, que ahí se puede encontrar mucha información científica de calidad basada en artículos, en investigaciones empíricas, ¿no? Que yo creo que, porque es muy importante en el tema de la sexualidad, acudir a fuentes fiables. Como sexualidad tenemos todos, todo el mundo opina. O sea, de física cuántica no habla todo el mundo, pero de sexualidad la gente habla con mucha ligereza, y la sexología es una ciencia, y no todo profesional vale. Por supuesto, tiene que haber una persona que sea consciente, que tenga formación respecto al uso problemático de pornografía, que haya estudiado el tratamiento que está indicado para ello, y que tenga, pues, una visión, digamos, responsable respecto a los derechos sexuales y a la salud sexual de las personas. Y Alejandro, ¿cómo piensas que podemos armarnos para no volver? O sea, ¿qué le dirías a alguien que, bueno, obviamente va a volver a tener tentaciones, o sea, va a tener la tentación de volver a consumir pornografía? Entonces, ¿cómo se puede hacer para blindarse? Bueno, creo que primero forma parte del proceso. Si uno está cambiando o está intentando salir, la recaída no es un paso atrás, sino que es un paso adelante porque te permite aprender, te permite reconocer que ha ocurrido, que ha fallado, de tu plan, de tu mejora, de tu crecimiento. Y si no estoy en un punto de recaída, simplemente me lo estoy planteando, pues, me tendría que preguntar el por qué y el para qué, ¿no? Realmente, ¿qué me aporta esto? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo necesito? ¿Me va a hacer mejor? Si preguntases casi al 100% de las personas, si después de ver pornografía, una vez has pasado esa excitación y has pasado ese momento como de placer fisiológico, te sientes bien contigo mismo, sientes que te has aprovechado el tiempo, sientes que ha sido algo satisfactorio, te ha dado algo más, te ha hecho crecer, te ha hecho bien en tu vida sexual, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de personas dirían que no, no. Entonces, bueno, yo creo que ese es un punto interesante. De estas personas, no sé si tienes algún caso que haya sido bastante extremo o que digas, joder. Sí, en la consulta hemos trabajado con casos muy extremos. A mí los que más me estremecen son los de pornografía infantil, por supuesto, ¿no? Cuando llega un paciente porque le ha pillado la policía y ha dormido en calabozo durante varias noches porque le han pillado con gigas y gigas de pornografía infantil, ¿no? Normalmente son personas que acceden de forma progresiva, ¿no? Uno puede pensar que la persona que ve pornografía infantil es un, no sé, un psicópata, una persona rara, extraña, y no lo es, desde un chico joven a un padre de familia, ¿no? O sea, no tiene por qué ser gente así. Y han empezado con pornografía suave, han ido encrechendo, de pronto le ha aparecido un vídeo en el que, bueno, no sé, se intuía que podría ser menos de edad, pero no lo deja claro, y van metidos en ese contenido. Entonces, a mí todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil me devasta bastante, pero también erotizar contenidos como parafilias, zoofilias, pornografía transexual, cuando ellos no tienen esa atracción, ¿no? Sino que realmente la erotizan debido al uso de pornografía. Personas que han estado viendo pornografía y masturbándose hasta hacerse sangre. O sea, realmente situaciones muy extremas. Personas que han gastado mucho dinero, que se han acostado con cientos de personas porque han necesitado buscar o ir a más, ¿no? En eso que veían en la pornografía, querían imitarlo en la vida real, ¿no? Hay testimonios duros. ¿Y entonces cómo piensas que este mensaje podría calar en la sociedad? Yo creo que sacándolo a la luz y simplemente poniéndole voz y poniéndole cara a estas personas, ¿no? Y entendiendo que esto pasa en cualquier familia, que puede pasarle a tu hijo, que puede pasarle a tu hija, que le puede pasarle a tu hermano. Yo creo que haciendo consciente que hay investigaciones científicas que hablan de esto, que no es la opinión de alguien, que esto está siendo investigado y cada vez hay más apoyo del deterioro, de la similitud con las adicciones, de cómo afecta el cerebro, de cómo afecta la vida sexual. Y sobre todo, el ser humano ha vivido toda la vida sin pornografía. No le ha hecho falta. Realmente necesitas la pornografía para excitarte, para disfrutar con tu pareja, para disfrutar de una relación sexual o simplemente te estás dejando llevar por lo que ves en internet pero no te planteas qué es bueno para ti, ¿no? Pues ya para terminar, Alejandro, no sé qué consejos darías a los jóvenes que escuchen esta entrevista. Que piensen, que se formen, que reflexionen, que la sexualidad no es algo pasivo, que es algo que depende de ellos también, que pueden elegir, que son libres, pero que para ser libres necesitan un buen conocimiento y que para ser libres necesitan responsabilidad también, ¿no? Libertad no es hacer lo que me dé la gana, sino pues saber elegir con conocimiento de causa, ¿no? Y con sentido común. Y que piensen, que piensen cuál es su proyecto de vida, qué quieren en un futuro y que la pornografía probablemente no les ayude a vivir, al menos en el plano sexual, ¿no? Bien, pues si eso es todo, Alejandro Villena, muchísimas gracias por haber estado este rato. Un placer, gracias a ti. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.